Hola, yo soy Kendely, yo soy Elena, yo soy Paula y yo soy Ángela. Nuestro desayuno saludable se titula Tortilla al Potrazo. Las tortitas de avena tienen unas 100 calorías por tortita, 0 azúcares añadidos y 10% aproximadamente de proteína por tortita, es decir, unos 5 gramos. Una ración del batido contiene 432 calorías, 20% de azúcares añadidos y 63 gramos de proteína, 172 miligramos de calcio, 11,82 grasas, 41,23 hidratos de carbono y 296 kilogramos calorías por persona. Estos son los ingredientes de las tortitas y del batido. Y este es nuestro resultado. ¡A comer!